Bueno, muy buenas tardes, noches para todos y todas. Señor Presidente, señora Secretaria, queridos amigos empresarios y trabajadores, queridos gobernadores, la verdad es que primero quiero agradecer, agradecer a todas las empresas del sector que a lo largo de los últimos 15 días a la distancia algunos días y mano a mano en los últimos días hemos podido trabajar para tratar de avanzar en un proceso que nos permita darle no solamente continuidad al Plan Gas 4, sino pensar en poner en marcha el llenado del gasoducto Néstor Kirchner con el Plan Gas 5. Y en ese sentido también agradecerle a los trabajadores porque a lo largo de estos años, inclusive en pandemia, acompañaron y entendieron la importancia estratégica del sector hidrocarburos, del sector energético para la Argentina y trabajaron codo a codo con las empresas, con el Estado, para darnos la oportunidad de mostrar al mundo y demostrar a los argentinos que tenemos un potencial energético enorme. Me gustaría dejar algunos números para que tengamos en cuenta la importancia de lo que estamos haciendo hoy y que lo podemos mirar desde distintos ángulos. Si lo pensamos en términos del Estado, entendiendo que dentro de algunas horas vamos a estar presentando el presupuesto nacional, solo para entender qué representa en términos de ahorro para los argentinos el desarrollar el Plan Gas 4, el Plan Gas 5, la Cuenca Austral y la Cuenca Norte, dejar de importar gas y producir y darle a los argentinos a los argentinos el gas que tenemos los argentinos, representa hasta el 2028 19.000 millones de dólares de ahorro. Solamente el año que viene nos vamos a ahorrar 3.200 millones de dólares de importaciones de energía, si obviamente cumplimos todos con nuestros objetivos. en términos de ahorro de divisas tan importantes para nuestro Banco Central y para nuestra moneda fuerte, 28.900 millones de dólares hasta el 2028. Solamente para el año que viene, 4.800 millones de dólares de ahorro de divisa por la suma de importaciones de los diversos sectores vinculados al complejo hidrocarburífero. ¿Qué representan inversiones para los próximos 5 años? Representa 7.000 millones de dólares. Solamente el año que viene, 1.200 millones de dólares más en inversión en el sector hidrocarburífero a partir de que el Estado, poniendo las reglas, les da certidumbre, les da largo plazo, les fija un precio que de alguna manera es producto de la competencia y nos permite generar un instrumento a futuro para el sector y para los argentinos. En términos de recaudación fiscal, 3.500 millones de dólares hasta el 2028. El año que viene, este sector a partir de la inversión, a partir de los ahorros, a partir del movimiento, 600 millones de dólares más de recaudación fiscal que obviamente permite sostener el funcionamiento del Estado argentino. ¿Cuántos puestos de trabajo nuevos? En lo que representa el complejo. 10.000 puestos de trabajo hasta el 2028. Y eso, obviamente, que entendemos que para Neuquén, para Tierra del Fuego, para Chubut, para Santa Cruz, para todas las provincias, representa además la oportunidad de tener mejor funcionamiento del mercado interno. Un dato que me parece importante. El Presidente planteó el primer día, al inicio del gobierno, la necesidad de recorrer el camino hacia el autoabastecimiento energético. ¿Qué representa en términos de ese camino solo el año que viene? Que quedamos a un paso. Llegamos al 90% de autoabastecimiento energético el año que viene, producto de lo que representa el Plan Gas 4 y el Plan Gas 5. Y, obviamente, además, en términos estratégicos por el mundo en el que nos toca vivir, ¿qué nos ahorramos y qué nos ahorramos de vivir? Hace pocas semanas se discutía mucho sobre la salida de reservas de la Argentina, producto de las importaciones de energía. Y, claramente, la elección que tenía que tomar el gobierno y que tomó el Presidente es privilegiar sostener la producción, no cortar gas, no cortar electricidad, que las fábricas sigan funcionando, porque, claramente, uno de los roles de las reservas es precisamente ese, el de usarlas para los momentos en los que aparecen dificultades. Pero, para el año que viene, en términos de consolidación de reservas, tenemos que pensar que tomando el precio al que se compró este año, no al del mercado de hoy, representa un ahorro de 284% respecto del valor del 2021. Y el mundo, claramente, pareciera sostenerse en esta guerra que nos toca vivir y que ha cambiado los precios de la energía. Y los argentinos estamos frente a uno de los yacimientos más importantes a nivel global, el segundo de Yale Gas, el cuarto de Yale Oil, y tenemos que tratar de transformar ese recurso en riqueza. Si cumplimos con el Plan Gas, si no aparecen gobiernos que lo modifiquen, si cumplimos con nuestras inversiones en materia hidrocarburífera, hoy, junto al Gobernador Gutiérrez y junto a la Secretaria de Energía, firmamos la extensión del oleoducto del Valle, que representa la duplicación del transporte de petróleo y que nos va a permitir empezar a recorrer el camino de la exportación ya con mayor volumen. Si respetamos nuestros contratos, respetando la idea de la ininterrumpibilidad, y lo dije bien, de los contratos en materia de provisión energética y empezamos con la exportación a Chile de gas y empezamos con la exportación a Chile de petróleo, claramente podemos recorrer un camino que nos genere en el sector energético un segundo gran jugador con los agronegocios en el Producto Bruto Argentino. El objetivo y el desafío, acompañado de la decisión de YPF y de otros, de avanzar con plantas de GNL, acompañado con la decisión de algunas provincias de avanzar con otras energías, es que la Argentina en el año 2027 tenga el mismo tamaño y peso de la exportación de energía que la exportación de proteínas dentro del Producto Bruto Interno Argentino. Y ese es el recorrido que tenemos que hacer juntos, Estado, empresarios, trabajadores, entendiendo que el desarrollo económico argentino depende de que tengamos la capacidad de proveer nuestro mercado y de vender nuestro trabajo y nuestros recursos al mundo, entendiendo que la crisis que le va a tocar vivir este invierno a Europa, pero que va a generar secuelas para los próximos años, si bien es dolorosa a nivel global, también es una oportunidad para la Argentina. Por eso, Plangas 4, Plangas 5, Cuenca Austral, Cuenca Norte, y obviamente Agustín, la responsabilidad de que el 20 de junio, vos y los contratistas, algunos están acá, nos entreguen la llave del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner para que podamos abastecer nuestro mercado y empezar a pensar en un sector energético que tenga la capacidad de exportar para vender recursos y trabajo argentino al mundo. Esa es la tarea que emprendimos y ese es el objetivo de este programa que no solamente piensa el 23, sino que piensa en el mediano y largo plazo de la Argentina. Gracias y esperemos que a lo largo de estas semanas las ofertas estén acordes con las capacidades y las posibilidades del gobierno porque pretendemos que los argentinos paguen la energía más barata del mundo entendiendo que tenemos parte de los recursos más importantes del mundo. Y en eso es la decisión del gobierno y la necesidad de mirar con largo plazo y sin especulación del sector empresario. Muchas gracias.